rozar, del lat, bulg, buctiaré. 1. TR. Limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles antes de labrarlas, bien para que retornen las plantas o bien para otros fines. 2. Cortar leña menuda o hierba para aprovecharse de ella. 3. Cortar los animales con los dientes la hierba para comerla. 4. Raer o quitar una parte de la superficie de una cosa, como de las paredes, del suelo, de la piel, etc. 5. Entonar el cantante con inseguridad o con voz poco clara una nota determinada. El tenor rozó el do de pecho. 6. Albañ. Abrir algún hueco o canal en un paramento. 7. Intro. Pasar una cosa tocando y oprimiendo ligeramente la superficie de otra o acercándose mucho a ella. U. T. C. T. R. 8. P. R. N. L. Tropezarse o herirse un pie con otro. 9. Cid. Tratarse o tener entre sí dos o más personas familialidad y confianza. 10. Cid. Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad. 11. Cid. Tener una cosa semejanza o conexión con otra.